Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Soren y bueno, en esta ocasión estamos en una ubicación bastante especial, estamos en el Bunco, y Malik les va a explicar qué es el Bunco. Bueno, el Bunco Roma lo encuentran a 5 minutos de la Glorieta de Insurgentes, está enfocado a literatura infantil y juvenil, pero además tiene talleres, cursos para madres, padres, hijos, cuentacuentos, talleres de teatro, papiroflexias, también tienen un taller de booktubers, entonces pásense aquí a un Bunco Roma y van a aprender muchas cosas, y no veo. De hecho, tenemos aquí a Malik tapado de los ojos porque me interesa muchísimo hacer un reto con él, y básicamente lo que vamos a hacer es que con base en las percepciones que Malik pudiera llegar a tener de libros que no puede ver, ¿qué calificación vas a poner? Ah, no es adivinar el libro, no es adivinar el autor, es básicamente que tú evalúes lo que vas a escuchar de cada libro. Ok. Y para eso le pedí a Malik que trajera dos libros que le gustan, dos libros que odia, y yo traje como para controlar la situación, dos libros que yo sé que hay uno que odia y otro que probablemente no tanto. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Vale. A ver si nos llevamos alguna sorpresa interesante. Vamos. Entonces, este primer libro, creo que no ha hecho reseña él en el canal, pero la opinión que tiene de este libro es bastante intensa porque ya en algún momento me la comentaste, y no voy a decir más. Yo me sentía muy triste, pero era incapaz de decir algo, y en realidad a nadie le importa lo que un niño tenga que decir. Ok, le pondría para esa frase tres estrellas, ok, debido a que la frase es demasiado fuerte para mi punto de vista, ok, porque el hecho de que no le importe lo que un niño tenga que decir es cerrarse a las perspectivas de creatividad, de imaginación, de lo puente que puede tener un niño, ok, o sea, todo mundo sabemos, y lo dijimos con Momo de Michael Lende, un niño tiene tanta perspectiva de su mundo, de su cultura, que un escritor o que un autor diga que no hay que escuchar a un niño, o el personaje que está hablando diga que no hay que escuchar a un niño, siento yo que se cierran mucho las posibilidades en la creatividad, por eso tres estrellas. Y tres estrellas de cinco, y porque quieras que no, pues la frase está bien construida. Está bien, bueno, es una frase, pero tú dirías que vendría de un libro que te gustó. No creo, lo leí, es pasable, pero pues ni hay. De este, como no lo he leído, no tengo frases marcadas, pero internet es poderoso. Y esta frase está muy chiquita. La muerte es inevitable para todos, pero hoy es absoluta para mí. La muerte es inevitable para todos. Ajá. ¿Qué más? Pero hoy es absoluta para mí. Ok. Es muy potente la frase. Ajá. Demasiado potente, está muy bien dirigida, está muy bien encausada, aunque siento que le falta contexto, obviamente tendría que haber leído todo lo demás. Ajá. Pero creo que por la fuerza, la manera en que describe lo que es la muerte, le pongo cuatro. Le pones cuatro. Ok, se pueden repetir calificaciones. Ajá, cuatro estrellas de cinco. De hacer libro, de este sí hay reseña en el canal de él, entonces, pues bueno, al final de cuentas, si la voy a poner aquí en la i y ustedes ya la vieron, saben lo que opina de este libro. El amor, cuando se vuelve exclusivo, te vuelve a mencionar. Ok. Es Suez Uri, te viaja de los colinas. Ok, ese no lo tuviste acá de ni nada. O sea, las frases son demasiado prepotentes. Ok. Son ideas demasiado superficiales. Ok. En verdad, no, 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 es que cada una de las veces parece ser que las mujeres en ese libro no tienen conciencia de sí, creo yo. Que sí, porque sí, no, no creo que sea banana, no, 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 es... Ok. Eso es Suez Uri, sí. ¿Y? ¿Calificación? Dos estrellas de sí. El cuarto libro es este. Este sí, no sé si lo tienes reseñado. Ok. Todo amor es único, comienzan con una mirada, luego viene la ilusión de lo que podemos ser y nos dejamos al descubierto. Hay algo que no me cuaja en esa frase. Sí, entiendo que el amor puede empezar por la mirada, por el gusto, pero no es todo, no lo es todo. Lo siento muy, la siento muy fría, la siento sin esta parte de... Nada más enfocado en cierto físico. No, 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 no trasciende, no lo siento con pasión. Dos. ¿Dos? Dos de cinco. Dos de cinco. Sí. Ok. Tendría que checar el contexto, pero sí, yo creo que dos de cinco. Sí, bueno, aquí lo interesante es que no tengas contexto, ¿no? Que quizás por alguna frase representativa del libro puedas decir o emitir una opinión que es bastante poco prudente en cuanto a evaluación del libro si tú lo quieres ver de alguna manera. Porque no puedes conocer a él solamente por una frase. Es que esta frase me causa mucho estrago. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Cartas a Clara de Juan Rulfo, tiene su etapa romántica, su etapa esencial, su etapa fuerte. Sin embargo, hay unas cartas muy frías, muy secas. No es la parte como que muy romántico, pero no creo que sea Juan Rulfo, no creo. Ok. Pero no sé, bueno, sí, me quedo con dos, me quedo con dos. Ok, vale. Este libro es el quinto libro. Puedo ver su frustración en el temblor de su voz y en cada uno de sus movimientos. Quizás tiene razón al sentir miedo. Al mundo le sigue importando mucho a quien le tomas la mano, pero se preocupan muy poco por los verdaderos problemas que tenemos. Las personas pequeñas no pueden ver muy lejos. Es una lástima. Una indiferencia. No sé. Siento que está bien escrito, pero no me transmitió nada. ¿No te transmitió nada? No. Ok. ¿Calificación? No sé. ¿Te la vuelvo a leer? Sí, por favor. A ver. Puedo ver su frustración en el temblor de su voz y en cada uno de sus movimientos. Quizás tiene razón al sentir miedo. Al mundo le sigue importando mucho a quien le tomas la mano, pero se preocupa muy poco por los verdaderos problemas que tenemos. Las personas pequeñas no pueden ver muy lejos. Es una lástima. Tiene un final contundente. Ok. Dos. ¿Dos? Sí. A ver otra vez. Las personas no pueden elegir lo que es mejor. Cada uno está hecho para vivir su propia vida. Algo de realidad. Es fuerte. Tres. ¿Tres? Tres. Ok. Bueno, gracias. Tenemos ayudantes aquí. Saluden ayudantes. Digan hola. Nos están echando la mano y nos están echando porras. Ay, mis ojos no veo. Ay, Dios. Ok, bueno, aquí lo interesante es como recapitular la cuestión de... Y yo sé que Malik es bastante sincero y no se deja nada en el tintero respecto a lo que siempre con los libros. Y pues quería ver si a ciegas era más o menos así, ¿no? Porque yo sé que estos libros, si no todos, por lo menos la mayoría ya los leíste. Ajá. Y pues al final del día ya tienes un juicio emitido al respecto de ellos. Ajá. Lo hiciste bien. Lo hiciste bien. Tienes voz narrativa. Te tengo que aplaudir eso. Para bien o para mal. Para bien o para mal. Tienes voz narrativa. Aunque escribas horrible, pero tienes voz narrativa. Que se identifica. Que un autor logre identificarse a través de lo que escribe. Que otras personas digan, ah, sí es Benito Taiwán, sí es Oedrita. Es muy difícil. Y lo tiene su. Ese fue mi aprendizaje. Su es Sorita. Tienes voz narrativa. Escribe es horrible, pero tienes voz narrativa. Malik siendo Malik. Pero bueno, chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Ya espero que con la edición quede un poquito más fluido porque nos trabamos por ahí. Pero bueno, yo me voy. No sin antes darle las gracias a nuestros queridos ayudantes que están aquí atrás. A Bonko por darnos un pequeño espacio. Y pues bueno, nos vemos pronto.